Hola que tal familia bueno como siempre ante todo daros las gracias por estar ahí me hace una ilusión encontrarme cada día con vuestros comentarios y vuestras preguntas no os lo podéis imaginar bueno hoy me voy a dirigir a un bosque de frondosas en busca de una especie de termófila del género Boletales y de la familia Boletaceae se trata concretamente del Boletus Rolodosantus si os apetece acompañadme vamos allá parece que se va a estropear el día la lluvia con la falta de siesta lluvia también bueno amigos como veréis no todos los días son miel hoy está empezando a llover o sea que las condiciones van a ser van a ser duras para grabar bueno yo voy a intentar hacer mi trabajo porque esto para mí es una afición y me encanta es inevitable tiene que llover para que haya setas tiene que llover o sea me cambiaré de ropa y adelante a por el objetivo vamos allá bueno pues ya preparado preparado para la lluvia más que nada aunque ahora no llueve esta amenaza lluvia bueno vaya sorpresa un imperator luteocupreus qué preciosidad menudo colorido tiene este boleto antiguamente bueno no tan antiguamente era conocido como boleto luteocupreus en la actualidad imperator luteocupreus voy a pillarlo y así os cuento un poco de qué va bueno pues lo dicho me lo llevo y os cuento de qué va hay otro ejemplar aquí a ver si es la misma especie lo que pasa que está un poco más un poco más viejo ya bueno me lo voy a llevar para explicaros también bueno amigos ahora que paró de llover un poco y esto se estabilizó como os dije antes venía con idea de grabar el boletus rodosantus pero cuál fue mi sorpresa que cuando llegué al boleto rodosantus estaba en muy mal estado habían comido las babosas tenía una pinta horrible y la sorpresa fue la siguiente que me encontré el imperator luteocupreus entonces qué mejor que teniendo esta especie en la mano que comentaros sus caracteres organoléticos el imperator luteocupreus es una especie que pertenece a la familia Boletaceae tiene un sombrero que oscila entre los 7 y los 20 centímetros de diámetro o sea que como veis tiene un porte considerable en principio es hemisférico y más tarde convexo esta es la forma que adopta normalmente el margen del sombrero es encurvado en la juventud y excedente su cutícula es lisa y seca a veces en tiempo húmedo se manifiesta brillante es amarilla en la juventud y más tarde se va tornando de un color rojo anaranjado se mancha de azul marino al roce el inmenio está formado por tubos aznatos y cortos estos tubos azulean inmediatamente al corte tiene unos poros redondos muy apretados de un color rojo anaranjado y más amarillos hacia el margen del sombrero el pie como podéis observar es ventrudo y radicante en la base es de un color amarillo naranja y está cubierto por un retículo rojo carmín o un rojo morado dependiendo del momento bueno voy a practicarle un corte sagital para hablaros de la carne la carne es con pata y amarilla y azulea intensamente al corte fijaros en la base del pie tiene como tonos más rojizos pero por el resto es una carne amarilla el olor es fúngico débil el sabor al principio dulzón pero un poco ácido tiene una textura como agominola con respecto a la comestibilidad de esta especie se considera tóxica en crudo e incluso cocinada lo mejor es evitar el consumo es una especie que eclosiona a finales de verano y principios de otoño su hábitat como podéis observar reside en los caducifolios principalmente robles y castaños bueno queridos amigos no se me ocurre nada más con respecto a esta especie espero que os haya servido de ayuda la verdad no es una especie muy común que más os voy a decir por siempre que gracias por por estar ahí por seguirme gracias por suscribiros por los likes y nada que los que no estáis suscritos si os apetece podéis suscribiros dejar algún like e incluso darle a la campanita la campanita de las notificaciones cada vez que yo publico algo aparece una notificación gracias por estar ahí insisto y nos vemos como digo siempre en los bosques salud y y y y y Gracias por ver el video.